Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Klos, bienvenidos y bienvenidas al canal. Un día más estamos aquí en Barcelona. Tengo varios coches aquí y uno de ellos es el Jeep Wrangler del 91. Es el primer coche que salió en el canal, en el primer vídeo. Lo primero que vamos a hacer será limpiarlo porque está hecho una mie y vamos a hacerle varias cosas importantes como cambiar la caja de cambios. Entonces si os interesa esto, lo vamos a hacer así de un poquito un rollo guapo, quedaros en el vídeo y espero que lo comentéis y le deis un buen laqueazo que siempre ayuda y si hacemos las cosas pues hechas en casa y a vosotros os interesa pues empezaremos a hacer muchísimo más. Dentro vídeo. Pues hoy es el día y después de muchos años me digna de primero a lavar el coche porque este coche duerme en la calle y está hecho un cristo y después a cambiar, como habéis visto en el título, la caja de cambios, ¿vale? Que está muy mal. Haríamos un poquito una revisión y no arrancaba el bicho. Entonces pues tiene varias cosas, tiene varias cosas que se tienen que hacer y nada pues vamos a hacer este cambio de caja de cambios. Yo os voy a enseñar la prueba, ¿no? De lo de la caja de cambios. Primera. Y pasa por la segunda. ¿Veis escuchándolo? Mira. Después tercera, cuarta, quinta, perfecto, ¿no? Pero... Y el coche, mira. Es el 2.5, entonces tampoco corre mucho. El momento en que lo compré para mí era lo que necesitaba. La historia de este coche viene pues más atrás, ¿no? Porque mi padre quería uno. Mi padre compró una casa en una isla y me acuerdo que él siempre había querido moverse por la isla con un jeep, con un jeep porque el jeep lo aparcas en cualquier lado, quitas lo que es el techo, quitas las puertas y el coche queda espectacular, ¿no? Entonces a mí de pequeño siempre se me quedó eso en la cabeza y dije, guay, yo quiero un jeep. Empecé con un todoterreno, empecé con un Suzuki, un Samurai, en el que le hicimos swap de motor, lo tuneamos hasta arriba. O cuando volvimos a Barcelona, con los perros, meterlos aquí detrás, que me da igual si se ensucia y tal, si se raya. Digo, este coche, ideal. Pero claro, lo compré también muy barato. El estado en el que lo compré pues era, era bastante, bastante mal. Yo le hice una restauración bastante full. ¿Por qué? Pues parece ser que ya hemos llegado a Sasak. ¡Ole! ¿No? Ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Para que lo veáis también desde fuera, o al menos lo escuchéis, es hacer varias pasadas por aquí para que de verdad veáis que la caja de cambios va mal, va muy mal. Vale, pues como habéis escuchado, la segunda rasca mucho, ¿vale? Entonces la caja, la caja ya está, ya están las últimas, ya, ya, ya no se puede ni arreglar ni reparar. Entonces, pues vamos a ir allí dentro. Ahora os digo dónde hemos conseguido la caja de cambios nueva o buena y vamos a montarla. Y como hoy es un día muy especial en el que cambiamos la caja de cambios, también tenemos que cambiar los fluidos, los flujos, los aceites de caja de cambio. Por eso utilizo Valvoline. Ya sabéis que confío en una de las mejores marcas del mercado. En este caso lo hacemos para caja de cambios manual. Hay diferencia de lo que es el aceite si utilizamos para una caja de cambios automática. Y este en concreto, pues se aplica muy fácil, ¿no? Quitas el pitorrillo, cortas aquí y lo metes dentro de la caja de cambios directamente una vez esté montada dentro del coche. También hay otra manera de hacerlo, si tenéis otro tipo de envase, que es el que estáis viendo ahora mismo. Tienes que utilizar directamente un aparato especial, que es la chupona del aceite, y aplicarlo dentro de la caja de cambios. O si no, también tenéis otro que ha sacado Valvoline nuevo, que va muy, muy bien también, que es este que estáis viendo en pantalla ahora mismo y que también para aplicarlo funciona muy bien. Ok, pues ya estamos aquí en Sasa Wells. Bueno, tenemos aquí a Uri, que nos conocimos hace unos años. No sé si recordáis, empezamos a hacer la jaula del BMW del E30, y bueno, hiciste un trabajo espectacular, vi lo que tenías. Me acuerdo que yo te comentaba, tío, es que tienes tanto, tú y tu equipo, tenéis tanto talento, tantas cosas por hacer y tal, que, hostia, os vendría genial una nave nueva. Poco tiempo después ya, hostia, gracias al vídeo que hicimos y todo el trabajo que le traje, pues... Y al buen hacer también, ¿no? Ya, coño, pero me imagino, espero que fuese bien todo el tema. Pues claro, al final, fijaros toda esta nave que has construido. Cuéntame un poco cómo ha ido el tema, qué es lo que estás haciendo ahora, porque ya no son solo jaulas, ahora hay mucho más. Bueno, sí, hacemos todo lo que es fabricación de accesorios e incluso trabajamos chasis desde cero, todo lo que es resoldar chasis... ¿Tú cómo lo llamas? El asador, ¿no? El asador de pollos. Vale, entonces, los chasis, sobre todo en coches clásicos o que tengan pues óxido, se tengan que sacar al suelo, pues estos son los más difíciles, ¿no? Bueno, los más entretenidos, claro, es lo que requiere más horas. Antes que nada, quiero también comentaros dónde hemos conseguido la caja de cambios. Hice que la trajeran directamente aquí a Asasa y Autodesguaces Alicante han sido la empresa, ¿vale? El desguace, vaya, que nos ha traído esto. El concepto del desguace está cambiando, ¿de acuerdo? Y mucha gente pues ve el desguace como algo sucio, algo que todas las piezas por aquí y por allá, nada de orden, ¿no? Y esta gente, bueno, hay desguaces muy importantes aquí en España, pero esta gente lo lleva ya más al rollo ecológico, ¿no? Así nos han presentado la caja de cambios. Claro, lo que pensaríamos que es un paquete así a lo guarro y tal, pues nos lo han traído en un palet bastante interesante. Y aquí... Como suena, ¿eh? Y aquí tenemos una caja de cambios que en principio funciona bien. Quedaros en el vídeo y si os gusta este tipo de contenido, pues darle un buen like a Aso y seguirme, que ya llegamos al millón, por favor. Ya estoy allí, tío, remando para llegar al millón, macho, y está a punto, pero no llega, ¿eh? Entonces, va, vamos a ello, nene. ¡Gracias! Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner el aceite en la caja de cambios. Nosotros hemos cogido un 80-90, que es la viscosidad del producto. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Una, que es la de toda la vida, ¿vale? Que es con este aparato poniéndolo dentro de lo que es la garrafa del aceite y empiezas a subir. Te tienes que meter debajo del coche, ¿vale? Como estoy haciendo yo ahora mismo con estas pintas. Metes el tubito, asegúrate de que esté bastante adentro, y procedes a meterle todo el aceite en la caja de cambios. Venga, va, sacamos todo el aceite, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a ponerle a la caja de la transfer, ¿vale? Donde tenemos, sobre todo, los coches en los 4x4, donde está la reductora y tal y cual. Ponemos aquí... Esta caja es más pequeña, entonces ahora falta menos aceite, pero también es muy importante. Así de rápido y fácil se cambia un aceite. Y más cuando tienes las herramientas, ¿vale? Sobre todo es fundamental tener las herramientas o ir a un sitio donde tengan todas las herramientas para poder hacer estos cambios, ¿no? Porque muchas veces tardas muchísimo más cuando no tienes estas herramientas que te ayudan a facilitar el trabajo. Vamos a hacer la prueba de la caja de cambios. Vale, a ver si la segunda que tal. ¡Oh, perfecta! ¡Olé! ¡Qué bien que va! ¡Oh, por favor! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que da esto, tú! La caja de cambios que no está rota. Y el aceite, genial. Gracias a Autodesbuaces Alicante por haberme traído una caja en tan buen estado y por haber cumplido tan bien. De verdad, muchas gracias. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado, que hayáis podido apreciar cómo se cambia una caja de cambios. También agradecer mucho a todo el equipo de Sasak Welts. Ellos son especialistas, como hemos dicho, en lo que son soldar, en hacer las jaulas, en hacer reparaciones de chasis y tal. También gracias a Valvoline por sponsorizar el canal, por ayudarnos tanto. Y por cierto, también agradecer al maestro. Gracias a ti. Muchas gracias, crack. Tenemos que hacer sesión de fotos, ¿sí o no? Sí o no. Gracias por compartir el vídeo con amigos o amigas o gente que le interese este tipo de contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que, besito, hijo. Adiós.